Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valle del Par, falleció un joven de 23 años que había sufrido un accidente en motocicleta. El hoy fallecido fue identificado como Javier Mauricio Castellón Celis, quien se encontraba internado en dicho centro médico desde el pasado 4 de noviembre. De acuerdo con la información de las autoridades del tránsito, el hoy fallecido se movilizaba en una motocicleta, cuando al parecer perdió el control del vehículo cayendo al suelo. Tras el impacto, el joven recibió un fuerte golpe en los órganos, por lo que de inmediato fue llevado a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, de donde posteriormente fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López en Valle del Par donde falleció. Castellón Celis reside en la vereda Tamacal, jurisdicción de la capital del Cesar y natural de Aracataca Magdalena.